¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar en esta ocasión imágenes de Transformers Siege World for Cybertron Megatron esta vez inspirado en su contraparte de World for Cybertron de Netflix y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Megatron en su modo robot y podemos ver que está apuntando con su cañón y acá está en modo vehículo, es un tanque Cybertroniano bueno, acá podemos verlo en modo robot en primer plano bueno, acá podemos verlo en un enfrentamiento junto a Optimus Prime bueno, acá podemos ver, acá nuevamente en su modo vehículo bueno, acá podemos ver que está haciendo una simulación bueno, y podemos ver que su cañón está haciendo una simulación de como si estuviera disparando bueno, acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo bueno, acá podemos verlo en primer plano en su modo vehículo bueno, acá podemos verlo desde atrás bueno, acá podemos ver a esta mascota Transformer que como pueden ver es un canino en realidad no sé cómo se llamará esta figura bueno, acá podemos ver a este mismo canino a este mismo canino Transformer con un cañón en su espalda bueno, y acá nuevamente a este canino bueno, en realidad en realidad sí, su arma es una mezcla más o menos entre cañón y espada como ustedes pueden ver bueno, acá podemos ver a ese mismo compañero suyo aquí transformado en un cañón adicional bueno, acá podemos ver al canino Transformer y bueno, y ahí a otro compañero Transformer junto a él de Megatron y bueno, ahí podemos ver esto se supone que son sus simulaciones de disparo bueno, acá las figuras nuevamente las figuras antes mencionadas los mini Transformers compañeros de Megatron bueno, acá podemos ver al compañero de este Megatron que bueno, no sé cómo se llamará pero es uno de ellos y bueno, acá podemos verlo desde atrás bueno, acá podemos verlo armado junto a su cañón y su espada bueno, acá podemos ver que acá se puede comprobar que su torreta es funcional al igual que en un tanque de juguete normal bueno, acá podemos verlo nuevamente en su modo tanque también con su... también se puede comprobar aquí que su cañón... o sea, su... acá también se puede comprobar que su... su torreta es funcional bueno, acá podemos ver al ya mencionado Canino transformado en espada y bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver nuevamente este es el otro compañero Transformer que... pequeño que tiene pero... pero yo ya le dije que no sé cómo se llama él y además se comprueba que se puede transformar en un cañón el cual lo puede usar o en modo robot o en modo vehículo y bueno, acá podemos verlo nuevamente con su compañero con su mini compañero transformado en cañón y bueno esta imagen ya la vimos ya, acá podemos ver acá podemos ver otra otro enfrentamiento junto a Optimus bueno, otro enfrentamiento más junto a Optimus Prime y bueno yo creo que bueno, con eso esas fueron todas las imágenes y con esto me despido adiós, que me fuera chau